Tu Mañana Bye Cachicha Regresamos a las 7.42 minutos de la mañana en este espacio Tu Mañana a través de la Roca 91.7 FM y de todas las cuentas de redes sociales de Cachicha vamos a recibir con un fuerte aplauso por primera vez en este espacio a Ramón Tejada Holguín quien es sociólogo y director de la DIAPE quien está con nosotros por primera vez buenos días Ramón gracias por honrarnos con esta conversación de unos minutos buenos días y gracias a ustedes por la invitación Ramón, iniciar esta conversación analizando el panorama político que está muy caldeado muy convulso sobre todo después de la publicación el día de ayer de la encuesta Gallup cuál es tu lectura del proceso qué entiendes que va a ocurrir y cómo calificas la publicación de Gallup del día de ayer lo primero que debemos entender es qué es una encuesta qué tipo de herramienta es y la encuesta es una herramienta que se utiliza para las personas quienes la realizan o la mandan a realizar conocer cómo va la situación en el caso de las encuestas de este tipo es para conocer sobre todo cuál es la intención de voto de las personas sí por qué la persona va a votar en términos de partido de fórmula presidencial en términos de senado diputados etcétera como las encuestas como la gente ha dicho son una fotografía de la realidad y lo exacto o no exacto de esa fotografía depende de las herramientas que tengan y de digamos la lógica interna de las encuestas si nos ponemos a ver a Gallup yo de la Gallup tendría un par de observaciones vamos a decir por ejemplo la Gallup tiene un cuadro donde dice que hay un candidato que es Abinadel que tiene 53% pero cuando lees el texto en la página 6A del periódico de ayer dice Gonzalo a la cabeza entre indecisos entre el 24% de las personas que aún están indecisas entonces como es que en el cuadro no hay ningún indeciso pero en el texto me dice que hay un 24% de personas indecisas ¿qué pasó ahí? ¿dónde están esos indecisos? pero no solamente eso en primera vuelta según la página 6A el periódico dice que Abinadel sacaría 53.7 puesto a competir con todos los candidatos en la segunda vuelta que se dice en la página 7A también puesto a competir con todos los candidatos Abinadel sacaría 38.2 es imposible que alguien saque en segunda vuelta menos que lo que saca en primera vuelta entonces ¿por qué esa contradicción es interna? yo prefiero pensar en que encuestadora como SIGMA encuestadora como SIR encuestadora que nosotros utilizamos para tomar nuestras decisiones y que nos dicen que la situación actual es que en alguna de esas firmas encuestadoras hay un empate técnico que en otras firmas nosotros le llevamos a Gonzalo Castillo Margarita Cedeño le llevamos 3, 4 y hasta 5 puntos por encima pero además las encuestas los números de las encuestas y esto hay que entenderlo y ustedes que han estado conmigo en algunos cursos seguro recuerdan que yo lo he dicho muchas veces no frotan en el aire un número una cifra que tiene un candidato equ u otro candidato tiene que tener una razón por la cual ese número se está dando entonces veamos ¿qué ha pasado? en febrero era cierto evidentemente debido a un fallo de la Junta Central Electoral que muy inteligentemente la oposición logró decir posicionar y hacer crear la población que de alguna manera tenía que ver el PLD con eso y en ese peor momento hubo unas elecciones municipales en marzo en donde las dos fuerzas principales PRM y PLD quedaron prácticamente empatados en términos de cantidad de votos después de ese momento viene la OEA y dice las cosas no fueron así fue falla de la Junta Central Electoral ahí se anota un punto el PDD viene la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y el candidato del Partido de la Liberación Dominicana es visto como el que más ha ayudado a la gente en términos de desintestación de traer gente de fuera de ayudar al microempresario comprándole su producción de repartir ayuda de repartir mascarilla de repartir instrumentos para poder protegerse el sector sanitario que está trabajando en los hospitales la presencia del candidato es muy muy visible y sobre todo percibida como en favor de la población entonces ¿cómo es posible que un contexto de esa naturaleza donde hay un candidato que cada vez es percibido mejor y otro candidato que cada vez es percibido no tan mejor para decirlo en otros términos de repente ese candidato está mejor que en en febrero eso es imposible Ramón definitivamente Ramón de ese punto de vista nosotros seguimos haciendo nuestras encuestas como dije para trabajar para definir nuestras estrategias tomando en cuenta que ninguna encuesta ninguna encuesta debe ser bien por más prestigio que tenga crea intención de voto ninguna encuesta hace que la otra persona vote y vaya y vote toda encuesta capta quiénes son los que van a votar y por quién Ramón y a fin de cuentas ninguna encuesta va a ser mayor vamos a decir va a tener más poder ni va a ser útil ni podrá ser utilizada si eso es que algunos sectores quieren porque parece ser que algunos sectores quieren hacer eso podrá ser utilizada para una crisis postelectoral argumentando que como la encuesta decía una cosa diferente lo que pasó el 5 de julio no pudo haber pasado Ramón lo que va a pasar el 5 de julio es la realidad Ramón la encuesta predice mínimamente Ramón Ray González de este lado usted siempre usted siempre desde cuando estuvo en la sociedad civil siempre hacía opiniones bastante puntuales a la Junta Central Electoral y a la forma de cómo administraban las elecciones en ese momento antes de que el presidente Fernández creara la DIAPE y usted y estuviera como organización ¿qué opinión le merece de esta gestión de la Junta Central Electoral a Ramón Tejado una pequeña observación primero cuando Leonel Fernández creó la DIAPE fue en el año 96 su primer director fue Carlos Dore y en esa época precisamente Carlos y yo somos amigos tuvimos varias discusiones yo desde la sociedad civil y él desde la DIAPE no fue Leonel Fernández que me nombró yo entré a la DIAPE en el 12 con Danilo Medina solamente quería hacer esa precisión porque me pareció que podía confundirse de que yo había sido nombrado por Fernández en cuanto a la Junta mira lo primero es que tengo que decir que luego del informe de la OEA sobre los hechos de febrero es evidente que esta Junta cometió una serie de errores y equivocaciones que esperamos no se produjan en esta ocasión e inclusive uno de los problemas que tuvo el partido de la liberación dominicana en febrero fue provocado por una que yo la llamo responsablemente irresponsabilidad de la Junta Central Electoral presionado por el candidato del PRM que fue la siguiente ¿por qué razón había que suspender las elecciones allí donde se estaba votando con papeleta allí donde se estaba votando físicamente si cuando el problema único era en el sentido electrónico ¿por qué había que suspender en esos lugares? no había ninguna necesidad para la suspensión de las elecciones con papeleta en físico si esas elecciones se dan otro gallo habría cantado y otra cosa habría ocurrido sin embargo la Junta optó por dejarse presionar del otro candidato lo otro es la Junta Central Electoral tiene que tomar en cuenta que estamos en medio de una pandemia que tiene que tomar medidas muy importantes para poder salir a la gente a votar la gente debe ir a votar y yo exhorto a la gente que vaya a votar pero con su con su mascarilla manteniendo la distancia física debe haber la Junta debe instruir a la policía militar electoral para que mantenga los dos metros de distancia allí donde se estén haciendo la fila debe instruir para un hecho siguiente que parece una tontería pero es muy importante normalmente en los recintos de votación en donde están las mesas cierra la ventana para que la gente no vea en esta ocasión hay que dejar todas esas ventanas abiertas porque una de las cosas muy importantes en el COVID es no estar en lugares cerrados mucha gente sino que estén bien ventilados entonces tiene que tomar todas las medidas del lugar sanitario para que se haga esto y además de eso tiene que cuidar que no ocurra los 8 obreros Ramón volviendo al tema de las encuestas me quedé con la siguiente inquietud si bien es cierto estos son instrumentos de trabajo y quizás bueno cada equipo tiene sus propias encuestas pero esta es una encuesta de la Gallup que tiene una amplia credibilidad en el país ¿no considera usted que esto podría afectar el ánimo de las tropas peledeístas o sea generar quizás inclusive un desánimo o un freno en el crecimiento de la candidatura del candidato del partido de gobierno y al mismo tiempo generar el efecto del voto de cola que en esta etapa final mucha gente espera ver quién va a ganar para entonces sumarse a esa candidatura mira eso se dice mucho lo primero es que en cuanto a Galo sí la primera parte que dice eso es una posibilidad pero eso ya no toca a nosotros hacer el control de daño la posibilidad de que las tropas pero los más aguerridos los militantes más importantes y que hacen el trabajo diario y cotidiano se puedan sentir un poco digamos deprimidos le haya bajado la moral sin embargo precisamente ahí es donde entra un buen político de entender que debe subir la moral de su tropa y las tropas además también entender sobre todo esa militancia y una militancia de vida como la es la peledeísta de que debemos redoblar los esfuerzos precisamente para conseguir el voto el voto de cola eso es un mito eso en los trabajos que yo he realizado yo tengo muchos años haciendo encuestas y no es verdad oye bien no es verdad que la gente vota por el que va a ganar puede ocurrir lo siguiente y eso si ha ocurrido en República Dominicana que tú no seas un votante muy fuerte de una equicandidatura esa equicandidatura tú la percibas como que está en tercer lugar por ejemplo la fuerza del pueblo como que está en tercer lugar como que no tiene posibilidades y tú dices bueno yo en segunda vuelta ¿por quién votaría? y va si vota porque votaría en segunda vuelta porque no quieres una segunda vuelta porque se polariza ese elemento puede ocurrir pero oye bien y te lo repito y el 5 de julio lo veremos si quieren me pueden invitar el 6 o el 7 para que veamos que estoy totalmente seguro que lo que dice Galo no va a ser totalmente y eso lo podemos aportar pero déjame terminar la idea espérate te decía entonces una cosa muy clara tengo yo en las encuestas en todo este tiempo que le he trabajado las encuestas no producen también votantes las encuestas captan por quién va a votar si las encuestas produjeran votantes Danilo Medina no habría ganado en el año 2012 nosotros a principios del 2011 teníamos 20 puntos abajo y al final terminamos ganando y así ha ocurrido con muchos casos las encuestas no producen percepciones captan percepciones claro ¿ustedes tienen información si Greenberg tienen alguna información de cómo vendría Greenberg mañana o hay alguna valoración de esta encuesta ya para no cambiar el tema antes de la encuesta antes que pase mi compañero no sé cómo vendría Greenberg mañana pero tampoco me interesa mucho vuelvo y te digo las encuestas para nosotros y sobre todo para una persona como yo que tengo mucho tiempo trabajando en encuestas son herramientas de trabajo son herramientas para definir política política correcta que nos lleven como ganador y vuelvo y te digo si el día 6 yo estoy dispuesto a venir aquí y a decirles te los dije excelente Don Ramón una pregunta una pregunta Elías Cornelio primero saludarle primero saludarle segundo dentro de estas encuestas de trabajo que ustedes tienen cómo anda el panorama político tanto en las presidenciales si tienen algunas mediciones de los de los candidatos senatoriales y qué cantidad de personas se estima porcentualmente claro está que estarían ejerciendo el derecho al voto mira bueno tendría que consultar algún asunto para hacértelo por provincia pero se estima que el derecho al voto lo va a hacer un 50 o 55% quizá un 60% como máximo se ha visto que hay algunos temores por el asunto del coronavirus pero no solamente eso el dominicano tiende a quedarse con su cédula en el lugar donde nació o donde tuvo mucho tiempo viviendo y vive en otro lugar entonces el problema de la movilidad hace que a veces haya una extensión que sea mayor de la que realmente es porque es la imposibilidad de moverse hacia estos lugares que se puede dar pero la extensión se puede estimar alrededor de un 60% yo espero que sea menos en las encuestas que hemos hecho donde se ha preguntado a las personas una gran mayoría dice que está dispuesta ahí a votar y el porcentaje que dice que no va a votar lo dice por el coronavirus entonces lo que hay que darle es seguridad a la gente lo que la Junta tiene que hacer y debería ya estar en eso en este momento es darle seguridad a las personas de que se podrá hacer un proceso con bastante respetando el distanciamiento físico con sus mascarillas e inclusive tener la disponibilidad de mascarilla por si acaso alguna persona no la tienen o tienen algunas dificultades y también evidentemente para lavarse de las manos algún tipo de alcohol en gel etcétera etcétera la Junta tiene que dar esa garantía para que la gente pueda ir a votar y así se reduzca la extensión Ramón Ramón finalmente finalmente preguntarte lo siguiente todo este tema del COVID-19 se ha estado luchando bastante con una parte de la población que desde el inicio no ha querido acatar el distanciamiento social se han buscado todas las vueltas pero ahora evidentemente en el contexto electoral como todo lo politiza la oposición ahí se acusa que el gobierno está manipulando las estadísticas de salud pública diarias que se están haciendo más pruebas ahora porque supuestamente quieren intimidar a la población al sociólogo yo le quiero preguntar esto al sociólogo ¿por qué la gente desafía la enfermedad? ¿por qué la gente ha perdido el miedo? ¿por qué la gente no entiende el peligro que representa estar los domingos en los colmadones bebiendo andando en motor un desorden ¿a qué entiendes que se debe esto? mira ahí hay factores diversos si tú te pones a pensar al inicio de la pandemia pues la gente respetaba un poco más el distanciamiento físico y la cuarentena al ir pasando el tiempo la República Dominicana la gente el dominicano y la dominicana es un ser muy sociable es un ser que por todo es un abrazo un besuqueo un así es la cultura eso es que no hay que tengo que describirlo porque todos somos dominicanos y me encanta un abrazo más si estás en campaña cuánto tiempo que no te veo y esa situación nueva de encerramiento y de distanciamiento físico no es tan fácil mantenerla y además no es tan fácil mantenerla sobre todo cuando tú tienes por ejemplo desde el gobierno te están diciendo el distanciamiento físico es necesario necesitas estar usando la mascarilla necesitas lavarte la mano constantemente pero es el gobierno entonces hay gente que lo ve como una imposición porque a mí tienen que imponerme cosas y desde las organizaciones de la sociedad civil y algunos partidos de oposición han sido muy irresponsables en esto en vez de ayudar precisamente para que esa gente que tienen ese sentido de no respetar la autoridad de tener ese espacio de decir yo soy yo oye a mí no me van a meter el cuento del COVID y esta gente decirle no, no mire espérate el COVID es sí de ese tranquilo en su casa que hay un contagio hay una forma que todos estamos en riesgo es decir que se vea que hay una sociedad unida pidiéndole a la gente un liderazgo unido una sociedad civil partidos unidos pidiéndole a la gente lo mismo al no verse eso a veces la división dentro del liderazgo político y del liderazgo social pues algunos sectores dicen a mí no me van a imponer nada porque yo no creo en eso porque hay un sector del liderazgo que es el que le debe imponer a la gente que mantenga el distanciamiento físico que usen mascarillas que mantenga la higiene de sus manos Ramón Ramón muchísimas gracias por estar con nosotros en tu mañana desearle éxitos en sus labores y este medio está abierto cada vez que lo necesite un fuerte abrazo mi profesor un fuerte abrazo y muchas gracias gracias un aplauso a Ramón Tejada Holguín director de la DIAPE gracias por haber estado con nosotros en tu mañana vamos a una pausa comercial y regresamos por día 7 así es ahí está hecho el compromiso bueno bueno ahí está ay 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 gloria no yo no voy a decir nada porque yo soy respetuosa de nuestros invitados vamos a una pausa comercial y en breve venimos con más de tu mañana tu mañana bye cachicha